Ok, ¿cuál fue el último libro que tú leas? A ver, ¿cuál fue el último libro que tú leas? A ver, dime, a ver, I will ask. ¿El último libro que tú leas? A ver, Hans, ¿cuál fue el último libro que tú leas? El nombre, just tell me el nombre. No leí nada aún. ¿Cuál fue el último libro que tú leas? It was, ¿cuál fue el último libro? Tell me the name, the title. Moby Dick. Moby Dick, ok, thank you. A ver, tell me. ¿De qué trata? Ya, después. A ver, Jimena, ¿cuál fue el último libro que tú leas? It was, Jimena. The title, tell me the title. For example, it was Harry Potter. It was a crime and punishment. It was the Lord of the Rings. It was 50 Shadows. It was, I don't know, whatever. Tell me. ¿El nombre del libro? Tell me. It was, Jimena is not here. Zero, no responde ya, cero. No voy a hacer un problema. Solo era, es decir el nombre, el título, nada más. Y Jimena es bien calladita. No, pero Jimena sí participa. A ver, tell me. A ver, tell me. A ver. A ver, Jeremy. What was the last book you read? Luis. What was the last book you read? It was, ¿no? Y me dices el título. Like the example. No leo ni un libro. Anything? No leo ni un libro, Miss. The last book. Por allí dice el último que hayas leído. Así sea obligado con literatura. Mil años de soledad. ¿Cien años no es? No, no. Cien años de soledad. Ah, ya. Ok, so your answer. Ok, your answer is. It was 100 años de soledad. Ok. Ya. Thank you. A ver, tell me. Ya, vamos a preguntar. A ver, Gabriela. What was the last book you read? It was Madame Bovary. Madame Bovary. Ok. A ver, Carlos. What was the last book you read? A mí tampoco suelo leer muchos libros. Prácticamente el último que he leído es... Y hay que hacer también. Ya, no importa. Eso es un libro. No deja de ser un libro. Cien años de soledad. Cien años de soledad. Ya, ok. A ver, Sofía. What was the last book you read? It was La Reina Roja. La Reina Roja. Ok. It sounds interesting. Ok, Diana. What was the last book you read? It was El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. Ok. A ver. Good morning, Camila. One hundred years of salt. María José. A ver, tell me. A ver. Marilena, what was the last book you read? It was Los Miserables. Los Miserables. Ok. Thank you. What did you think of it? Ok. You can say, for example, it was interesting, it was boring, ¿no? ¿Cómo estuvo el libro, no? Tú puedes decir, pero ya, interesting, boring is very common, ¿no? Vamos a ver más adjetivos para que describas tu libro, ¿ya? Ahí está, mira. Boring. Ya sabes que es boring. Interesting. Ok. Amusing. ¿No? Entretenido. Divertido. Entertaining. Ok. Entertaining. Sorry. Original. Complex. De repente, complicado. Un libro difícil de entender. Intense. No. Realistic. Adventurous. Poignant. Poignant. Poignant means conmovedor, ¿ok? Poignant. Poignant. Ok. Poignant. Romantic. Scary. Maybe. It was a scary book. Silly. Silly means... Me tonto. Like goofy. Silly. Goofy es un sinónimo para que no te olvides, a ver, y aprendas. Goofy. G-O-O-F-Y. Educational. Maybe. Educational book. Silly. Repetí silly. Ok. Addictive. ¿Ya? A ver, vamos a seguir preguntando. A ver. Abel, tell me. What was the last book you read? I was reading El Perfume, but I've never completed it, so I don't know. It was? It was very interesting, but I don't like reading so much. Oh, God. I don't like reading, right? Reading. Remember that you're... Ni siquiera leí cien años, que en resumen nomás en YouTube. Ok, ok. This is a... This... Reading is a habit, you know? If you have to read, since you are a child, read, 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 maybe. Or read... You have to read something, or to read something, or to read books about topics that you are interested in. Profesora. Interested in. Tell me. Profesora, disculpe, pero era para ver si me podía dar permiso de salir un momento que me van a hacer algo. Ah, ok, ok. Go, no, don't worry. Ok, después hablamos. Ven. Ok, permiso. Ok. A ver, tell me, María José, what was the last book you read? Me, justo me voy a obligar. Eh, well, the book I have read, well, one of the books I liked a lot was, um, Crónicas de una muerte enunciada. It was so interesting, a little complex to understand because, uh, it, that, that, uh, that chronic makes you, makes you live in, in three points of time. Like, future, present, and past, and, and when you are reading that, you feel, it's very realistic because it happened. Poignant, and it's, uh, poignant, 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 it's a new word, no, to use, very interesting, poignant. Ok, ok, you know, I have that book, but I have never read it. I don't know why, ok, I will check later, maybe, no, but I don't have time these days. And my classes have started, I started last week, so I'm really busy at weekends, especially. Ok, thank you. Ah, a ver, ¿a quién había preguntado de su libro? A ver, uh, a ver, a alguien, vamos a preguntarle a alguien. A ver, Camila Fernández. What was the last book you read? El último libro que leíste. A ver, it was, tell me the title. El último libro que leíste. It was, cien años de soledad, también, ¿y tú? Ok, yo, no, no tienes el micro funcionando. It was, cien años de soledad, sería, ¿no es cierto? Así fue. A ver, uh, what did you think of it? ¿Cómo estuvo el libro? A ver, use some of these adjectives. A ver, usa alguno de estos adjetivos para describir tu libro. It was, ¿está mal tu micro? Ok. Ah, ok, ok, ok. Ay, pero acá también estás en casa, pues. Ya, ok, don't worry, don't worry. Don't worry. A ver, Hans, tell me about your book. Me dijiste que habías leído, ¿qué libro? Este, cien años también, Hans? No, Miss. ¿Qué habías leído? Moby Dick. Ah, Moby Dick. Ok, ¿cómo fue tu libro? A ver, dime, use uno de estos adjetivos, ok. Usa alguno de estos adjetivos. Sorry? Adventure. Adventure, ¿qué más? Chronic, pero no está ahí. Ok. Fiction. De ficción. It was a fiction, ok. Yeah. Ok, ok. Maybe share this fiction. Ok, thank you. So you have to practice these words, ok. And these new adjectives. Maybe complex, ¿no? Es similar, ¿no? To Spanish, es complicado, pero de repente no se te ocurría para escribir algo, ¿no? Complex, intense, que también es similar to Spanish. No? Dance, poignant, es a good word to use, ¿no? Para usar en sus writings or en sus descriptions, ¿no? Entonces ya tiene ya, hay otro extra point para usar vocabulario más reboscadito. Ok, let's continue. Ok, we have this text, ok. We are going to listen to it, so pay attention. Sigan al texto, ¿eh? Unit 2 Lesson 3 Exercise 2 Free Books Free Book Take Me Home and Read Me says the note on the cover of Casino Royale. The paperback is lying on a coffee shop table. Is this a joke? No, it's an invitation. The book is registered at www.bookcrossing.com and you are invited to take it home and read it. Ron Hornbaker, an American, came up with the idea of Book Crossing in 2001 and he set up the website. It's visited by around 1 million members in over 130 countries around the globe, from Afghanistan to Zimbabwe. Our goal is to make the whole world a library, says Hornbaker. Book Crossing is particularly popular in the U.S., the U.K., Germany, Canada, Australia, and Spain. How does Book Crossing work? Books are left in public places, on buses, in museums, in coffee shops, on park benches, and they are found by other people. Each book is labeled with a unique ID number and people are asked to report back to the website when they find a book. So why not try it? The next time you finish a good book, register it at the website with some enthusiastic comments and label it with its Book Crossing ID number. Then leave it in a public place for someone else to pick up and enjoy. Who knows? Your book may turn up on the other side of the world. Okay. So this text is about a new webpage. Not new, really, because it has almost 20 years. So what is the title of the paperback? What is the title of the paperback? Free book, take me home and read me. Okay. Free book, take me home and read me. No? Llévame a casa y léeme. ¿No es cierto? ¿Funcionaría algo así acá? No, medio difícil, ¿no? Creo que habían puesto en el Metropolitano, ¿no? Creo que habían puesto libros cuando recién salió para que la gente lea así mientras está allí, mientras está en el camino y los tenía que dejar, pues, ¿no? Porque son free books, ¿no es cierto? O sea, los agarras, los dejas. ¿Ustedes creen que resulte algo así? Acá, de dejar un libro en algún lugar con un número, lo leas. Acá se los llevarían. Y luego lo... Pero llevan tícherón. Lo lees, luego lo dejas en otro lugar para que alguien más lo lleve y así. Ah, no, regresa ya. Vivo, señor. Se queda en tu casa. Se regresa ya. Es un poco complicado, ¿no? Porque yo pienso eso también, que se puede... Yo había leído algo de que la gente que lee lo roba, entonces, no sé, si alguien se lo llevaría, sería para venderlo, ¿no? No para leerlo, en realidad. Ese es el problema. O sea, la gente que... Lo encuentras en Amazonas, tícherón, a dos soles. La gente que en verdad lee, claro. O sea, la gente que ama la lectura, lo lee y luego lo deja, pues no puede ser. Pero de repente alguien se lo lleva, que no es un lector, ¿no? No es un reader, sino es alguien que se lo lleva con otras intenciones, ¿no? De venderlo, como dice, ahora que está cerrado Amazonas, pero no sé, pero es fácil vender un libro, pues, ¿no? Yo seguí y ya te dan así como dice el dos soles o lo que sea y ya está, ¿no? No, bueno, es cosa de costumbres, ¿no? Porque dice que, ¿dónde funciona esto de acá, el tema de free books? Ahí dice de acá, ¿no? The US, UK, Germany, Canada, Australia and Spain. Ningún país de South America, ¿no? Suspicious. Ok, so the title of the paperback is free books. No, free books, take me home and read me, ¿no? What are you invited to? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ¿qué tienes que hacer una vez que tienes el libro, no? The book is registered, ¿no? You have to register the book, ¿no? Tienes que entrar a la página, como dice ahí, ¿cuál es la página? Es ahí, www.dot, recuerda que dot es punto, ¿ya? Cuando dices una web page. Punto, se dice, perdón que no parezca un punto, dot. ¿No? Dot. Ahí está. www.bookcrossing.com ¿No? You have to register the book, registrarlo, and you are invited to take it home and read it. Te lo llevas, lo lees, ¿no? ¿Y luego qué pasa? A ver, books are left in public places. O sea, dejas a los libros en un lugar público, ¿no? Por ejemplo, buses, museums, coffee shops, park benches. Bench es, sí, este, bancas, ¿no? Una banca para sentarse. Bench. Benches. And they are found by other people, ¿no? Imagínate que vas a un parque y te sientas y hay un libro, ¿no? Chévere. Entonces, a ver, they are found by other people. Each book is labeled with a unique ID number. Ya está con su código, el libro, ¿no? Si alguien lo ha dejado es porque es un libro de esta página, ya tiene el código, ¿no? And people are asked to report back to the website, ¿no? Una vez que te encuentras el libro, vas y lo registras en la página. Ah, encontré este libro con este código. When they find a book. Entonces, y así, ¿no? Una vez que lo terminas de leer, vas y lo dejas en otro lugar para que otra persona lo encuentre, ¿no es cierto? You have to do that. Whose idea was book crossing? A ver, ¿de quién fue la idea? ¿Quién creó esto de acá? A ver, en el texto dice, ¿no? Whose. ¿De quién? Whose es de quién, ¿ah? Whose. Whose idea was book crossing? Whose. ¿De quién fue la idea? ¿Quién creó esto? A ver. Whose. Ron Hornbaker. Yeah. In this part, Ron Hornbaker, an American, ¿no? Came up with the idea. Ok. An American, un estadounidense. ¿No? Ya saben que ellos dicen America para referir. Ron H. Ok. It was his idea, ¿no? Interesting idea, ¿no? Imagínense en qué año lo hizo, en el 2001. Ya, miren. ¿Seguirá funcionando? Who knows. Sería cosa averiguada. A ver. Let's continue. A ver. Vamos a, a ver, wait, 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 wait. Vamos a tratar de buscar estos verbos, phrasal verb, en el texto. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, díganme la oración, ¿dónde están? A ver, primero, que todos son phrasal verb with up. Tienen esta palabra, up. ¿Ya? Up. For example, come up with, give up, throw up, look up, pick up, set up, stand up, turn up. Come up with is in the second paragraph, in the first. Yes, yes. Yes, okay. Came up with, ¿no? A ver. También está aquí, we have here. Hasta el final, hasta el final está pick up. Okay. Pick up. Yes, you're right. For someone else, to pick up. That means it's a turn up. Turn up. Yeah. What else? Some, I suppose. Ocho. Eight. We have four. What else? Where? The first, the second, the third, or the fourth paragraph. Recuerda que paragraph son cada párrafo, ¿ya? Paragraf, paragraph, paragraph. A ver, ¿dónde más ven? First, second, third, fourth paragraph. A ver. Search it. Well, ¿no hay más? Anything else? No hay más. No hay más, ¿no? No están todos los phrases. Yeah, okay. We have just four. Okay. Tenemos solo cuatro, nada más. Okay. A ver, entonces, a ver. Vamos a poner acá. Ron Kornbaker. Okay, thank you. No hay más, sí. A ver. Came up with. Este es el pasado, ¿no es cierto? De come up with. A ver, acá tenemos come up with. ¿Cuál sería su significado? Tenemos acá significados. A ver, ¿cuál sería? Y dice, Ron Kornbaker, an American, came up with the idea. Start, create. A ver, a ver, a ver. I think it's think of. Yeah. It's better this meaning. Think of. Okay. Think of. So, come up with is number eight. Think of. O sea, como que tener una idea, que se te ocurra algo. Okay. Come up with. Give up no está en el texto, pero ustedes ya saben. Six. It's number six. Cuando give up quiere decir stop doing something, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo dejé de fumar el mes pasado. Digo, I gave up smoking last month, ¿no? Dejé de fumar. I gave up. ¿No es cierto? Grow up no está en el texto, pero grow, grow means crecer. Crecer. Ya, crecer. Entonces, ¿cuál sería? Number. Crecer sería become an adult. O sea, convertirte en adulto. Two. Number two. Okay. Look up. Es, a ver, en eso sí te voy a decir. Find in the dictionary. Okay. Cuando buscas en el diccionario, es look up. Number three. Pick up es en el texto. A ver, cuando dice, mira. Then leave it in a public place for someone else to pick up. Lo dejas en un lugar público para que alguien más, ¿qué cosa? Lo agarre. Ya, lo agarre. O lo, ya, entonces, ¿cuál sería? A ver. Four. Number four. Yes. Pick up. Leave. Levantar. Colette, ¿no? Lo agarre, ¿no? Lo tenga. Pick up. Pick up también quiere decir recoger, pero recoger a alguien, ¿no? Cuando dices que lo vas a ir a buscar, ¿no? Set up también es en el texto, ¿ah? Mira. Came up with the idea of book crossing in 2001 and he set up the website. Set up. That's great. Start, create, ¿no? Start, create. Yeah. It's the same, ¿no? Yo podría haber dicho acá, and he created the website, ¿no es cierto? En vez de set up. Stand up. Ya saben, porque si yo les digo stand up. Five. Number five. Rise to your feet, ¿no? Levantarte, ¿no es cierto? And turn up is here. Your book may turn up on the other side of the world. ¿Cuál es el último que queda? Appear, ¿no? Como la canción de Adele, ¿no? Cuando dice, I hate, I hate to turn up off the blue, ¿no? Out of the blue and invite it. ¿No? ¿Es esa canción de Adele? ¿Saben a cuál es la canción que me refiero? Someone like you. Yeah. No, dice, I hate, no, turn up, ya, bueno, es ahí. Turn up, dice ella, ¿no? Aparecer, ¿no? Ella dice, odio aparecerme así de la nada, ¿no es cierto? Aparecerme de la nada sin ninguna, sin ser invitada, ¿no? Turn up, aparecer. No, mom, no. This is very sad. It's very poignant, ¿no? Poignant. Yo no apoyada. Poignant. Ok, let's complete. A ver, vamos a completar con los nuevos phrase sad, ¿ok? A ver, dice, your clothes don't leave them on the floor. Si te digo que no dejes en el suelo, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué hagas con tu ropa? Pick up. Que la levantes. Y si digo que la levantes, ¿cómo era levantar? Pick up. Pick up, pick up. Pick up. Very good. Pick up. Pick up, pick up. Pick up, ya. He should smoking at once. Lo que te había dicho, dejar de hacer algo. ¿Cómo era? Give up. Give up. Give up. Give up. Give up, ¿no? Give up, acá está. Give up. I can't find my watch, but I expect it will... It will... Turn up. Turn up. No es cierto que aparezca, ¿no? Ya te he dicho que turn up es aparecer. Turn up. Turn up. Aparecer. My brother wants to be a pop star when he... Grow up. When he grows up. Grows up. And she's hurt her foot. Hurt her foot. So she can't... Si se ha lastimado el pie, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer? She can't stand up. Stand up. Stand up. No es cierto. No se puede levantar. Stand up. Stand up. Very good. Chavis. Stand up. Ya no se olviden los significados. Eso se viene para una próxima práctica, ¿no? Please stand up. Pick up. Levantar. ¿No es cierto? Pick up. Acuérdate de... Turn up. Appear. Give up. No. Stop doing something. Grow up. Crecer. Ok. Ya. A ver. Let's continue. Sonos. A ver. Acá. Vamos a ver. Vamos a analizar unas oraciones acá, ¿ya? A ver. ¿Cuál es la oración? Esta de acá, mira. It's visited by around one million members. Y otra oración acá. Another sentence. A ver. What? Books are left in public places. Vamos a ponerlos acá, a ver. It is visited, lo voy a poner con el verbo to be, by around one million members. And books are left in public places. ¿Qué tenemos acá? Si te das cuenta cuál es el verbo. A ver. En cada oración. Tenemos acá is y tenemos acá are. Is are. A ver. Is are. ¿Qué son esos? Birth to be, ¿no es cierto? Birth to be. Then, tenemos el verbo principal. Mira. Visited. Left. Visited and left. A ver. Este verbo de acá. Visited. Ok. ¿Está en qué tiempo? Pas simple. Pas participle. Puede ser cualquiera de los dos. Porque tú sabes que la id la agregas cuando está en pas simple. Or pas participle. ¿No es cierto? Porque this is a regular verb. Pas simple. Pas participle. Pas participle. Pas participle. Pas participle. Yeah. A ver. Yeah. Very good. Uh-huh. Camilla. So. The verb is in past participle. Okay. Okay. So, it means that in the second sentence, books are left in public places. The verb is in past participle. Okay. Past participle. Why the verb to be in past participle. A ver. This is the passive voice. Okay. The passive voice. A ver. Let's analyze. No sé. Creo que ya habíamos hecho passive voice. ¿No es cierto? Antes. A ver. Luis opens the door. Okay. Always. He opens the door. Okay. Let's analyze. We have this. The door is opened by Luis. Who is the subject in the first sentence? A ver. ¿Quién es el sujeto en la primera oración? ¿Quién es el sujeto en la primera oración? The door. ¿En la primera oración? Luis. 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 Luis is the subject. ¿No es cierto? Luis is the subject. Okay. A ver. Who is the subject in the second sentence? ¿Quién es el sujeto en la segunda oración? The subject. The door. Ahí está. The subject. Okay. En la segunda oración. A ver. En la segunda oración. The door is opened by Luis. ¿Qué sería Luis? By Luis. By Luis. Luis is the agent. Okay. El agente. Agente. Agent. ¿Ya? Está acompañado de by. ¿Ya? By Luis. Ahora. The door. In the first sentence. A ver. The door. The door vendría a ser the object. ¿No es cierto? The object. ¿Pero qué pasó con the object in the second sentence? ¿Qué pasó con the object? ¿Pasó a ser qué? Mira. The object. Pasó a ser the subject. ¿No es cierto? Mira. The door. The object. Ahora es the subject. El sujeto. ¿No? ¿Y qué pasó con Luis? ¿Qué era el sujeto? Pasó a ser the agent. ¿No es cierto? El agente. ¿Ya? Ha cambiado. ¿No es cierto? En la primera oración. ¿Quién hace la acción? Luis. Porque Luis es quien abre la puerta. En la segunda oración. ¿Quién hace la acción? ¿Quién hace la acción en la segunda oración? Luis también. Él es el agente. Pero él sigue siendo la acción. ¿Qué quiere decir? Que en la primera oración. El sujeto es el que hace la acción. En la segunda oración. Quien hace la acción. No es el sujeto. Porque la puerta no se va a abrir a sí misma. Aunque puede ser. ¿No? Pero bueno. En este caso. No me hagan caso. Que yo siempre divago. En la segunda oración. La puerta. La puerta. La puerta. Es abierta por Luis. Dice allí. ¿Qué pasó con el verbo? A ver. ¿Qué pasó con el verbo? Mira. Opens. Ahora es. Is opened. ¿Qué tenemos primero? Birth to be. And birth in past participle. ¿Ya? Luis abre la puerta. La puerta es abierta por Luis. ¿Ya? Solamente eso. Solamente que yo estoy analizando acá. Muy a detalle. Ahora vamos a ver. Another example. ¿Ok? Ana writes the article. Ana writes the article. ¿Cómo se dice? In the passive. The article is written by Ana. ¿Ya? We have the subject. Ana in the first. The subject in the second is the article. ¿Ok? By Ana. ¿Qué cosa sería? En el second. By Ana. ¿Qué sería? Ana. Sería. ¿Qué es? The agent. ¿No es cierto? Agente. 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 ¿Ya? The article. This is the object. ¿Qué pasa a ser qué cosa? La subject. Y Ana. Que es el subject. Vas a ser el agent. El verbo se cambia. Ya sabes. ¿Qué va a tener? The verb to be and the verb in past parts. Y para eso tienes que saber los verbos en pasado participio. Que hemos aprendido ya en Present Perfect. Si no te acuerdas, ahí va a haber un problemita. Vamos con ejercicios para que de repente esta parte de acá se te confunde. Con ejercicios de repente vamos a entenderlo mejor. A ver. Dice. My man cooked champainita. A ver. Vamos a pasarlo a passive. ¿Cómo sería? Champainita va a ser el nuevo sujeto. ¿Sí o no? Y mi mamá va a pasar a ser ¿qué? El agente. ¿No? Entonces, ¿cómo sería esto de acá? Sería champainita. Champainita is cooked. Is. No es cierto. Siempre tiene que estar el verbo to be. Is. Is. Ahora, cook is regular. Si es regular, lo meto solo la id. ¿No es cierto? Is cooked by. El agente by. My mom. ¿No? Champainita is cooked by my mom. Ahí está. Ya está. La oración en passive. ¿No es cierto? Mi mamá cocina champainita. Champainita es preparada. O cocina. Es preparada por mi mamá. A ver. Next. Vamos a convertir a segunda oración. ¿Ya? A ver. A ver. My best friend eats an orange every day. ¿Ya? ¿Qué sería? A ver. ¿Cuál sería acá? Lo que pasa a ser el sujeto. A ver. My best friend va a ser ahora the agent. ¿No es cierto? Va a ser el agente. An orange va a ser the sad. An orange is eaten. Ajá. Entonces sería an orange. El verbo to be, no te olvides. Is. Ahora, eat. El past participle es eaten. By my best friend every day. ¿Ya? Ok. A ver. Este de acá. They play tennis. Sería tennis is the subject. And they is. Ok. The agent. Sería tennis. Tennis. Is. Play regular. So. Plate. By. Recuerda que el sujeto ahí tienes que tener cuidado. Tienes que ponerlo como el object. Ok. By them. They cambia a them. Muchas veces cuando se entiende cuál es el agent no se pone. Vamos a ver algunos ejemplos después. You read trome in the morning. You read trome in the morning. ¿Cómo sería? A ver. Sería. Trome pasaría a ser el nuevo subject. ¿No es cierto? Trome is. El verbo in past participle es the same. Just you have to change the pronunciation. Is read by you in the morning. Ok. Algunas son medio raras, pero estoy haciéndolo más por cuestión de practicidad. ¿Ya? Es el costumbre. A ver. Vamos a continuar. A ver. Let's continue. The mechanic repairs the car. ¿Cómo sería acá la oración en? Passive. Sería. The car is repaired by the mechanic. Ah, pero vamos a cambiarlo. ¿Ya? Vamos a poner acá, antes de escribir. Espérense. Vamos a poner que dice, the mechanic repairs the cars. Plural, ¿ya? Los carros. Los autos. A ver. Vamos a poner acá, entonces. Sería. The cars. ¿Qué más sería? No, is, ¿no es cierto? Porque yo tengo the cars. Entonces, ¿cómo sería? Are. Repair. Are. Repair. Repair. By. The mechanic. Mechanic. Did you understand? ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Difficult. A ver, a ver. Vamos a preguntar. A ver. Vamos a preguntar. A ver. Jeremy, did you understand? ¿Estás entendiendo, Jeremy? Yes or no? Más o menos. Ya, más o menos. Ya, algo es algo. Ya, a ver. Entiende. A ver. Gallegos. A ver. ¿Estás entendiendo? Yes or no? A ver. Escríbeme si es que no tienes el micro. Yes. Ok. Thank you. Camila Contreras. Did you understand? Yes or no? Dígame. Ah. Did you understand? Está distraída. Zero. Zero. Está distraída. Sí. Está distraída. Cero. Ya. Doble cero encima. Ya. Ya. A ver. Ya. Ya. El resto confío que están entendiendo. ¿Ya? Vamos a ver. Espero que no estén distraídos como Camila. No, no sabía. No, es que me fui a ver a mi perro porque me asustó. Lo siento. Ah, recién veo tu pregunta, Camila Fernández, a ver, después, a ver, espérate. A ver, después vamos a ver si podemos retroceder. A ver, they understand Spanish. Spanish is understood, past participle, ¿no? By them. Them. Recuerda que they cambiamos a them cuando pasa a ser the agent. The electricians test the fire alarm. The fire alarm is tested by the electricians. A ver, vamos a hacer otra actividad, ¿ya? A ver, espero que... Puede estar un poco complicadito, ¿ya? Pero después que se acostumbren, ya. A esto vamos a pasar de esto después. A ver, vamos a hacer esto de acá. A ver, dice. World Records Quiz. The World Records Quiz. Vamos a convertir en preguntas en passive voice, ¿ok? For example, number one. Mira, está acá incompleto. Nosotros tenemos que hacer esto de acá, ¿no? Where are the most newspapers sold? Where are the most newspapers sold? ¿Cómo sería la pregunta de la número dos, entonces? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Number two. A ver, number two sería... Where are the most... Mira la número dos, ¿ah? Where are the most movies... Past participle. El verbo made, ¿no es cierto? Where are the most movies made? ¿Cómo sería number three? A ver, number three. Where... 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 Where are the most... Cars... Cars... Salt... 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 Ya, ok. Ya, a ver. Where are the most newspapers sold? A ver, ¿cuál creen? ¿Dónde se venden más periódicos? China, Germany, the UK. A, B o C. UK, sí. The UK. A ver, ¿alguien que tenga otra respuesta? I think. Ok, I think it's UK. It's the UK, ¿no? A ver, ¿alguien que crea que es otra respuesta? ¿Dónde se venden más periódicos? China, Germany o the UK. China, ok. Rivera dice China. Could be, could be. China. Ya. A ver. B. A ver, gallegos dice Germany. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces han dicho A, China, han dicho B, han dicho C. Ya, bueno, puede ser cualquiera. Ya, a ver, ahora vamos a ver las respuestas. Where are the most movies made? ¿Dónde se hacen más películas? A ver, France, India, the US. Where are... A ver, India, B. I think it's India. A ver, ¿alguien que tenga otra answer? Sí, a ver, dice the US. I think it's US. A ver, si usted dice India, ok. A ver, where are the most cars sold? ¿Dónde se venden más carros? Australia, China o Japan. ¿China? A ver, the US, dice este Carlos. China, dice Abel. Japán, dice Isaí. A ver, Emanuel, Japán. China. Nadie dice Australia. Ya, entonces, no sé, puede ser, nunca sabe. Entonces está entre B and C. Nadie ha dicho A, Australia. Ya. A ver, let's continue. A ver, vamos a continuar. Ya, luego vamos a ver ahora las respuestas. No se preocupen. A ver, acá. Vamos acá. ¿Cómo serían las preguntas acá? Vamos, guiándonos de... Sorry, sorry. No, me he confundido. Ya, a ver. ¿Cómo serían las preguntas? Vamos a terminar de hacer las preguntas para ver las respuestas. ¿Ya? ¿Cómo sería number four? La pregunta. Number four. Sería where... Where... Are, porque estamos hablando de coffee. Brazil, sí. Coffee. Where is... Brazil, sí. The most coffee produce... Past participle. A ver, ¿dónde creen que se produce más café? A ver. Number four. A, B, or C. A ver, Brasil, Enya, or México. A ver. A. A. Ok. A ver, a ver, dice... Ah, hay México. A ver. A ver, Emanuel, México. 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 Kenia. A ver, Mauricio dice Kenia. México. Brasil. Ay, acá está peleado esto. Ya, a ver. Hay varias respuestas. Está Brasil, Kenia, México. Ya, a ver, vamos a ver. Number five. ¿Cómo sería la pregunta en number five? Where... Where qué? Where is... Porque recuerda que coffee is uncantable. Where is the most coffee drunk? ¿Dónde se toma más café? Por persona. A ver, tenemos. ¿Dónde toman más café? A ver. Brasil. Italy or Scandinavia. A ver, Brasil, dice... Isai. Mauricio, Brasil. Itali, también. Italy. Italy, Brasil. A ver. Están dicho... Brasil. A ver, Escandinavia, dice Susie. A ver, hay todas las respuestas. Entonces. Vamos a ver. A ver. Number six. Where... ¿Cómo sería la pregunta? También es uncantable. Entonces usamos is, ¿no es cierto? Number six. Is. Where is the most tea produced? ¿No? Passpartner. ¿Dónde se produce más té? A ver. India or sea. India. Canadá, China or India. B, 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 B. A ver, dicen China, dicen... A ver, si se dice China. Emanuel dice China. Esquerra. Isai dicen India. ¿Ya? Nadie dice Canadá. Inglaterra dice... Este... Camila. Sí, bueno. Acá dice... Deber puede ser, ¿no? Pero acá dice produce. ¿Dónde produce más? A ver, está entre China e India. ¿Ya? Colombia. Colombia es coffee. Oye, Mario. Ya. A ver. Let's continue. A ver, el último antes de ver las respuestas. ¿Ya? A ver. El último antes de ver las respuestas. Number seven. Number seven. ¿Y cómo sería la pregunta en number seven? Where... Where is the most... Ahí está tu pregunta, Camila Fernández. Where is the most tea drunk? Per person. From Turkey or the UK. ¿Dónde toman más tea? Por persona. A ver, ¿dónde toman? Turkey, dice Isai. The UK, dice Yankiel. I think the UK. UK, dice la mayoría. Camila Fernández. Sí, dice UK. Yes, yes. Turkey, UK. A ver, allí está peleado entre Turkey. The UK, ¿ah? Turkey. A ver, Lindsay, dice Turkey. Ok. Emanuel, dice The UK. A ver, ¿cómo sería la otra? Vamos a ver después la respuesta. A ver. Where are the most bananas ground as participants? ¿No es cierto? ¿Dónde son cultivadas la mayor cantidad de plantas? Brasil. Brasil, India o México. A ver, Emanuel dice Brasil. Hey, 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 hey. Sofía dice... Hey, 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 hey. A ver, Sofía, Brasil, Brasil. Ahí sí, todo Brasil. Ok, Brasil. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Nadie dice India, nadie dice México. Brasil, ok. Brasil. Vamos a ver. I don't know. A ver, Mauricio ya cambió a India. Ok. A ver, number nine. A ver, la última. Y ya vemos las respuestas. Uganda. Mario, le voy a descontar puntos, ¿no? El mercado de frutas también dice, ¿no? A ver. Where is, porque rice is uncountable, the most rice ground, donde cultivan más arroz? China, Japán, Vietnam. Vietnam. A ver, tenemos ahí... Lindsay dice China, China. A ver, Isa, ahí dice Japán. Japán. Asia, yes. Asia, obviously. All these countries are in Asia. A ver, Asia. Nadie dice Vietnam. Ah, ahí está. Mario dice Vietnam. Yo, yo, yo digo... Ah, ya, a ver, también tú. A ver, Diana, China. Ya, ok. A ver, vamos a ver ahora si las respuestas, ¿ya? Vietnam también dice Jean-Pierre. A ver, acá están todas las preguntas, ¿ok? Let's listen. Vamos a ver quién tenía... A ver quién acertó y quién no, ¿ah? Atentos, ¿ah? Unit 2, Lesson 3, Exercise 9. 1. Where are the most newspapers sold? China. 2. Where are the most films made? India. 3. Where are the most cars sold? China. 4. Where is the most coffee produced? Brazil. 5. Where is the most coffee drunk, per person? Scandinavia. 6. 6. Where is the most tea produced? China. China. 7. Where is the most tea drunk, per person? Turkey. Interesting. 8. Where are the most bananas grown? India. 9. Where is the most rice grown? China. China. Ok, interesting, ¿ah? Interesting. Algunas respuestas, sí, tenían fundamento, ¿no? Sabemos que en England toman, ¿no? They usually drink a lot of tea, but, surprisingly, the answer is Turkey, ¿no? Turkey was the answer, ¿no? Y más bien, más tea, en Turquía, dice, ¿no? Interesante. Entonces, acá nos quedaríamos, ¿ya? Ok. Don't forget. Ok, don't worry, Chávez. Don't forget, ok, your practice will be, um, we go then in some time. Ok, don't forget to, to, to do your practice. Ok, class, go and have your breakfast. Vayan, desayunen, ¿ya? Take care, take care. Nos estamos viendo, entonces. Ahora, no va a haber, no va a haber tareitas, solamente va a haber práctica, ¿ya? Si no me equivoco, no les corresponde tareita. Voy a fijarme. Si les corresponde tareita, tareita. Pero tienen la práctica así o sí, ¿ya? Tienen la práctica así o sí, ¿ya? No saben que la tareita es una semana, sí, una semana, no. Don't worry, don't worry. Ok, bye, bye, take care, please, take care, take care, and be happy, always. Saludos a mí, dad.